sesión más de Nación Garú México. Yo soy Odile Clio y esta noche y como cada noche me acompaña Eden Rodríguez, el creador del concepto de Juárez by Night. ¿Cómo estás, Eden? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy descansado porque tuvimos puente. Qué bueno que tú estás descansado. Yo no estoy descansada. Y para hablar de este tema, como nos lo pidió de una manera nada stalker, nada obsesiva, nada acosadora. Nuestro muy querido Pepe de Corona Role. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Buenas noches. Aquí disfrutando todo lo que tenga que ver con el Wyrm. Yo estaré ahí. No, aparte se lo ganó a Pulso la participación. Ah, no, bueno, definitivamente. ¿Por qué es eso? Tenerlo en el chat con ideas a la mitad. Entonces mejor que nos cuente todo completo por acá. Sí. Así es. ¿Y qué noticias tenemos, Odile? Ahora que ha hecho White Wolf para hacernos enojar a todos. Ah, qué bueno, qué preguntas. Recordarán ustedes que a finales del año pasado avisaron que iba a salir el libro de Segunda Inquisición como suplemento para Vampiro la Máscara de Quinta Edición. Y todos estábamos muy emocionados porque dijimos qué padre vamos a tener a la sociedad de Leopoldo, que es lo que obviamente todos queremos cuando hablamos de Segunda Inquisición. Y entonces la semana pasada empezaron a llegar los PDFs a las personas que compraron el libro en preventa. Y obviamente la gente devoró esas letras, esas palabras, hasta que llegaron a los grupos, hasta que llegaron a América, hasta que llegaron a Brasil. Y entonces descubrimos que nuestro muy querido White Wolf hizo lo que desgraciadamente siempre hace, que es no consultar a la gente que vive en las zonas de las cuales quieren hablar. Entonces metieron a un grupo de la Segunda Inquisición, como los héroes con muchas comillas y tal palabra aplica, y resulta que el grupo no estaba bien representado y no eran los buenos de la historia. Así de, are we the buddies? And yes, they were the buddies. Así es, somos dos maditos. Así que la gente de Brasil Nocturno hizo una muy sentida carta, muy cordial, pero además aclarando el por qué la molestia. Afortunadamente Jason Carl salió al kit y dijo, vamos a averiguar qué está pasando ahí y voy a ser muy puntilloso sobre la situación que está pasando con este texto. A mí lo que me da cosita y miedo, o lo que me da un poco de felicidad hasta cierto punto, digo, yo sé que soy una persona horrible, discúlpenme, la cosa es que, como tú bien comentas Odile, algunas personas ya están recibiendo el libro físico, o sea que van a poder corregir el pdf, pero no van a poder corregir el libro físico, entonces, en esta, híjole, o sea, la única opción que no creo que lo van a hacer sería que. La opción no va a pasar como pasó con el capítulo de Chechenia, que no llegó al físico, pero sí llegó a los que pidieron el pdf desde antes. Lo que pudieran hacer, lo que estaría chido, o en realidad sería que mandaran una, o sea, lo corrigieran, corrigieran el pdf y corrigieran el libro físico, pero obviamente Renegade no nos va a mandar libros de agradecimiento a todo mundo, lo cual implica que a gente como yo, que todos nos recibimos, este, ¿cómo se llama? Información de rastro, todavía es posible de que nos paren el libro y no nos lo manden. Imagínate cuánto dinero de pérdida va a ser. Digo, estaría, estaría maravilloso porque como los nerdazos que somos, esos libros que traen un error impreso, es como de, vale más, pero. Exacto, es como los pdf de la gente que sí tiene el pdf con el infame capítulo de Chechenia. Yo sí lo tengo. Y entonces puedes ser ese jugador que dice, mira, en este manual anterior a la edición de Whiteball dice que en Chechenia... Si no saben de lo que estamos hablando, luego les contamos el chisme en círculo interno. Pero pues sí, yo estoy esperando ya que me llegue mi función de rastreo para el nuevo libro y así. Ojalá. Digo, yo estaba esperando que, yo la verdad iba a ser trampa y esperar a que llegara a través de Amazon, como pasó con el libro de Zabat, pero se me hace que si pasa eso, eso va a ser, el libro que va a llegar ya va a ser el corregido. Digo, ojalá que lo corrijan, pero también posiblemente como que les podría valer tres pepinos. Haciendo un poco como de pregunta, spoiler, ¿habrá análisis en el círculo interno acerca de este libro? Sí. Pues estamos leyéndolo, entonces... Pero sí, seguramente sí haremos un análisis exhaustivo. O sea, sí vamos a hablar, el spoiler es... O sea, sí vamos a hablar de los libros que están saliendo de Vampira 5ª edición. De Vampira 5ª edición, pero también estábamos esperando que se nos juntaran varios, pues, para seguirnos de corrido, ¿no? Nada más así como de, ay, miren, ya aparecieron tres libros y ahora tenemos que poner pausa porque ya no tenemos material del cual hablar. Ok, ya tenemos los tres básicos, el del Zabat, la Segunda Inquisición, la caída de Londres, Chicago by Night, bueno, creo que Chicago by Night ya lo... No, ya lo hablamos, no vamos a hablar de la caída de Londres, no vamos a hablar del libro del Zabat, no vamos a hablar de los cultos de la sangre. Deja que las calles se vuelvan rojas, ¿no? Ok. A mí te nos falta hablar del libro del Zabat, los cultos de los de la sangre y la Segunda Inquisición. Ah, en la caída de Londres, sí, son cuatro libros. Sobre todo es que a mí me encanta cuando hablan sobre cuál... cuando hablan y analizan libros que tienen que ver con nuestra hermosa Latinoamérica, es precioso esos programas. Lo maravilloso es que entendieron la lección a medias, y apenas ha sido mencionada América Latina en los libros de White Wolf. Hasta ahí está mi tío, está de pata. Porque no hay cazadores en Latinoamérica. No hay cazadores en América. En América, ajá. Deberemos de hacer una recopilación de lo que no hay en América, según White Wolf. Uy, no. Según White Wolf no existe Sudamérica, entonces... Claro que sí, existe Brasil Nocturno, y Buenos Aires es Camarilla. Es como Tlaxcala, brincas de México hasta Brasil, hay un portal ahí raro y brincas hasta Brasil. Hay mar nomás, así. Ajá, es mar. Aquí debe haber monstruos y ponen un dragoncito. Como islas, porque ellos conocen el Caribe, entonces como islas. Ajá. Y de ahí llegas. Sí, justo. Ya, fuera de broma, un poco se les perdonaba antes por las limitantes, pero creo que ahora fueron muchísimo más... La comunidad fue un poco más agresiva a la hora de decir, oye, ya tienes internet. Lo más terrible de todo esto es que Brasil tiene... América Latina tiene una representante que es brasileña y no se tomaron la molestia de consultar a Alesa, de, oye, Alesa, vamos a poner esto. ¿Es correcta nuestra interpretación? ¿Es correcta la información que tenemos? ¿Qué opinión tienes de este grupo? Porque a lo mejor lo podrían presentar y decir, este grupo se presenta de tal manera, pero realmente es esto. Claro. O sea, esto es nuestra interpretación de... Pero, pues, por eso no escribimos libros nosotros, ¿verdad? O sea, es que imagínate... O sea, eso sí es lo que... Lo que dices tú, Adile, fue una cosa que me dio la atención un chorro, así como que, neta, nadie se le ocurrió... O sea, nadie en todo el equipo creativo dijo, oiga, tenemos una embajadora de Latinoamérica que es brasileña y si le preguntamos... O sea, eso a mí me pareció una falta enorme de respeto y de conocimiento de tu equipo. O sea, fuera de WhatsApp y fuera de chiste y fuera de mame y de sarcasmo y demás. Si ya tienes a alguien de tu equipo que es de la región, le mandas un correo. Alesa, dentro de Segunda Inquisición estamos pensando en poner a este grupo que radica en Brasil. ¿Nos puedes dar tu opinión? Ajá. O sea, le pasas el capítulo o el borrador si no quieres que se filtre o algo así perfecto, pero pásale la idea básica. O sea, yo estoy seguro que Alesa tendría lo suficiente... Este, ¿cómo se dice? No quiero decir, recato. La profesionalidad es como para que le mandan la información. Exacto. Es decir, no voy a filtrar nada de esto, no tengo por qué filtrar nada de eso. Claro, entiendo que estaría súper emocionada, pero estoy seguro que Alesa tiene la madurez y la profesionalidad de decir, me voy a quedar callada sobre algo como esto. Pues es que lo ha demostrado. La capacidad de decir, ¿saben qué? No les recomiendo que hagan eso. O cambien el texto, o sea, pasa esta situación, este grupo hacía esto, tiene esta fama dentro de Brasil, o lo ajustan o lo cambian o presentan que lo que hacían era esta actividad. Pero... Entonces, desgraciadamente no podemos aplicar, eran los noventas, no vi información, y eso es lo más, lo verdaderamente molesto, ¿no? Y además, lo que a mí me llama la atención es que tampoco Jason Cald estaba enterado. Pues, es que siento que fue algo como que hicieron... Muy local de Renegade. Siento que lo hicieron algo los de Renegade y como que lo pensaron mucho para... O sea, la inclusión de Brasil como una potencia mundial, pero pensando que a lo mejor no hay tanto público. Sigo pensando, sigo creyendo que White Wolf como compañía tienen esa visión de que solamente su producto llega a un mercado muy anglosajón, europeo, en el que los latinoamericanos no vemos. Pero está bien interesante. Cuando yo leí los países que están representados en los grupos de segunda inquisición que hay, están, bueno, Estados Unidos, Reina Unida, Rusia, ups, y Brasil. Falta uno, ¿no? No me acuerdo quién era el quinto. Francia. Todo pasa en Francia. Porque París siempre está en llamas. A ver. Mejor lo revisamos de rápido. Yo voy a tener un comentario... Ah, perdón, Nadine. Continúa. No, no, no. Dale, dale. Como un comentario, a lo mejor, no mal pensando en la situación de White Wolf como cultural, sino más bien como de equipo. En el trabajo que tengo actualmente, pasa más de una vez que un proyecto se divide en partecitas y una partecita le toca a dos, tres personas que no tienen conexión directa con el jefe y el jefe únicamente les pregunta, ¿esto ya quedó? Y ellos dicen, sí, ya quedó. Y a veces no se hacen revisiones exhaustivas. Esto sería un problema de logística de empresa que puede pasar que las personas o la persona encargada de Brasil dijo, ah, bueno, lo que Odile dice, pues tampoco es como que importe mucho, nos estamos concentrando más en esto y se manda tal cual. Eso sería otra posibilidad de por qué pasó esto, sería una cuestión de por qué el jefe o el líder del proyecto no sabía. Es como de, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué esto está así? Puede ser que sea un problema de comunicación entre el, no digo la empresa, pero por lo menos entre el proyecto de trabajo. Puede ser. Ahora, una cosa que menciona la gente de Brasilia in the Darkness, que fueron los que escucharon esta carta, en específico, bueno, yo lo vi con una publicación de parte de Gaelson Santos. Un saludo, si no se acuerdan se escucha. Es que dice, mucha gente, la agrupación en cuestión es el BOPE. Bueno, yo lo conozco como el BOPE, que fue retratado para muchas personas, y muchos lo conocemos a través de una película que se llama Escuadrón de Élite, que es una película, tipo, es como ver la película de SWAT, de los 2000 en los que aparece Jeremy Renner y Colin Farrell, y Samuel L. Jackson. O sea, es una película en la que los ponen como los héroes, ¿no? Y si este único contacto con, como para muchos otros lo fue, para conocer al BOPE, uno pensaría que son los héroes. Entonces, a lo mejor, y lo menciona Gaelson, dice, es que a lo mejor, lo más probable es que ustedes nunca, no conocen la historia del BOPE, más que a través de una película como la, como es Tropa de Élite, que los retratan como él, cuando no lo son. Y se perdona. Lo que no se perdona es que no puedan, no hayan hecho una investigación para poder saber que esto está mal, o que no es lo que ustedes quieren, o lo que ustedes seguramente quisieran reflejar, ¿no? Es que ese es mi punto. O sea, a lo mejor dices, ah, es que en la película veo esto. Y puedes poner el speech, sabes que ellos mismos se ven como este tipo de grupo y se venden al público con esta imagen. Lo que pasa detrás de paredes es que esto es lo que hace el grupo y lo enmascara, disfraza, el marketing que te hacen es eso. Y también es muy válido decir este grupo se presenta como los buenos de la historia cuando en la vida real, pues no lo son. Y es bien válido. Sí, o pudiste haber dicho que ya fueron infiltrados y que por eso en la vida real, a pesar de que tienen un core o una intención que era buena, ya fueron pervertidos por los mismos vampiros que estaban cazando, o que desafortunadamente, pues ayer comentaba con una amiga de eso, ¿no? O sea, que decir que el core, el centro, lo que es la comandancia del BOP, a lo mejor son los héroes los que andan cazando vampiros, pero que el resto se ha corrompido por lo que tienen que enfrentarse en la vida. No sé, un montón de cosas que te puede ocurrir para justificarlo o hacerlo ver menos malo, pero ni siquiera, esos ejercicios de ni siquiera le estiro un poquito, le rasgo un poquito, ¿me explico? Ajá. Y eso es lo que va a ver, es que entra eso y no preguntarle a tu embajadora en América Latina que vive casualmente en Brasil. Sí, se me hace un, es una serie de detalles incómodos. Y el problema de todo esto, papá, es que tienes toda la razón, los proyectos en general en las empresototas y empresas medianas se llevan así como tú lo estás mencionando, pero después de la situación con el infame capítulo de Chechenia, uno pensaría que harían una doble revisión, porque fue lo que pasó, o sea, el equipo encargado de crear escenarios, crea a Chechenia, pasa, y el editor en jefe dice, ah, bueno, yo confío en mi equipo, están haciendo bien su chamba, y pum, pasó. Si el editor en jefe hubiera visto ese capítulo, lo más posible es que hubiera dicho, esto no pasa, o sea, ¿qué estás escribiendo? Y aquí es donde entra una parte, yo creo que la parte más crítica de todo esto. Se les hace el comentario y el líder, editor, jefe, la persona encargada dice, yo no sabía de esto, vamos a corregirlo, porque si hubiera pasado y nadie hubiera dicho de nada, hubiera dicho, bueno, ok, es lo que ellos interpretan, es lo que ellos creen, pero no, lo tachan como un error directamente, eso quiere decir que es un trabajo mal hecho, porque si tú, tú reconoces de esto no es lo que yo quería transmitir, entonces fue un trabajo mal hecho, o a medias, no, tampoco voy a ser crítico, a medias a lo mejor, entonces te preguntas, ¿qué pasó? pues entonces les doy un consejo de vida, cuando tienes una persona que está en la región de la cual quieres hablar, le mandas un correo, como dijimos hace un momento, y consultas a la persona de la que sí sabe de lo que están hablando, no te quedas con un wikipedia o con una película, porque entonces tu fandom se va a enojar mucho. por cierto, si necesitan hablar algo de México, con mucho gusto los atendemos aquí, tenemos amplio y harto variado este, ¿cómo se llama? Otra cosa, otra cosa que me molestó, de varias áreas del país, otra cosa que me molestó mucho fue el fandom estadounidense, porque en los comentarios fueron, es que no aguantan nada, es que esto es una cosa de ficción, es que al menos no aplicaron, no saben de qué están hablando, ya hubiera sido el colmo, pero sí fueron, se están quejando de todo, son unos chilletas, esto es una obra de ficción, y es como, excuse me, y cuando lees el resto de los comentarios que están, esto está mal, porque no preguntaron, hay que hacer correcciones, la mayor parte son extranjeros de extranjera, ajenos a Estados Unidos, entonces, me pregunto yo, qué tanto tiene que ver con esa negación que hay, pero esa soy yo, este, ya tirando rants, este, mejor hablamos de cosas más bonitas, como, como el Wyrm, como el Wyrm, exactamente, cosas que sí son malvadas, y que son las que son malvadas, y que no nos van a traer medias tintas, muy bien, entonces, el día de hoy, vamos a hablar, de lo que ya hemos hablado de a poquito, durante todo el resto de los Faras, vamos a hablar de qué es lo que pasa, cuando, miembros de Faras, caen al Wyrm, y que forman tribus completas, porque no caen uno, no caen dos, caen en tándem, y son los suficientes para poder hablar de ellos, y aquí vamos con una, avisos parroquiales, el primer aviso parroquial es que, es una presentación muy larga, muy, 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 muy larga, y es tan larga que la dividimos en dos sesiones, este lunes y el que viene, y muy posiblemente, dependiendo de qué tanto nos alarguemos en este programa, vayan a tener que ser tres sesiones, así no es que cuatro, así que agárrense, agárrense, que esto viene para largo, y dicho lo cual, voy a hacer el menor número de intervenciones, porque si no, nunca, nunca vamos a acabar, suficiente con el lore que Aida nos ha preparado, y con el muesquinismo del cual Pepe nos va a hablar, o sea, hasta no lo vieron, pero Pepe trae hojas preparadas, para irnos, o sea, si aplicó la de este, hice mi tarea, profe, así que, yo estaré aquí nada más, intentando no morir, si cuentan mal los chistes, muy bien, y pues, dale, porque la neta, me quedó chulísima, de preciosa esta presentación, ahora sí, me lucí, no va a haber, muy bien, el día de hoy, tú es conmigo y lo vamos a empezar a hablar sobre uno de los temas que hemos hablado poco a poco, cuando hemos hablado de los otros, esfera, que es, qué pasa cuando uno de estos esferas se cae en el worm, y cuáles son las características, y cómo es que llegan a caer, ¿no? Entonces vamos a hablar, creo que hoy, tenemos planos como cuatro el día de hoy, pero puede ser que sean menos, acá están, dejen el mouse, entonces primero que nada, vamos a hablar de los Skullpix, o los Cerdos Jalaber, y bueno, Odile, ¿sabes algo de los Skullpix? Claro que sí, porque cuando vieron Foti, hablamos de los Grunder, hicimos una, un espacio de estos, y son unas criaturas horribles, pobrecitos, me dan harta cosa, muy bien, ¿no, papá? Doy mi comentario al final, pero sí, muy bien, entonces, los Skullpix, o los Cerdos Calaveras, son unos horrores retorcidos, el único rastro superviviente, la otrora poderosa raza, de los Grunder, unidades encargadas, de limpiar a Gaia, los descendientes caídos, del hombre, se convirtieron en su opuesto, los Skullpix intentan ensuciar, o devorar, todo lo que tocan, comen Carroña, tienen una fuerza siniestra, de la carne de los muertos, aunque pueden subsistir, con un casi cualquier cosa, basura, deseos tóxicos, e incluso cadáveres radioactivos, los Cerdos Calaveras, escavan en los cementerios, en busca de huesos humanos, y los devoran, para recuperar su ira, o su rabia, cuando comen huesos, de criaturas del Grim, los Cerdos adquieren, una astucia malévola, que los hace, aún más peligrosos, los Skullpix, ponen estos huesos contaminados, y devorar, devorar tal festín, aumenta la inteligencia, del Skullpix, en solo unos minutos, o sea, entre más huesos, cosas del Grim, coman, más inteligentes se hacen, lo cual está bien padre, porque se hacen malos, y malvados, y bueno, eso sí, nacen como estúpidos, o sea, nacen tontos, tontos, y su actuar vicioso, hace, que devoren, huesos humanos, de preferencia, les gustan mucho los humanos, y las cosas wírmicas, y si son humanos wírmicos, pues más, ¿Pepe? A ver, me llama, de una vez, creo que es buen momento para decirlo, me llama mucho la atención, los Skullpix, porque, son la perfecta, eh, demostración, de lo que decía, White Wolf, acerca como de, este es el lore, pero, si no quieres, es broma, pero si no quieres, no es broma, porque cuando, hablamos, hablé sobre los Gondor, te dice, que los Skullp, aquí te dice, que los Skullpix, son Gondors caídos, pero cuando lees sobre los Gondor, te dice, si te creas, es un Gondor, muy probablemente, te des cuenta, de que los Skullpix, no son Gondor, sino, una malformación, que el wírm creó, para hacerte creer, que los Gondor, habían caído, y es como, a ver, ¿sí o no? ¿sí o no, bro? Porque me los construyes, muy bien aquí, y luego me dices que, pero, tal vez no lo son, es como, el mayor comentario, que puedo hacer, acerca de los Skullpix. Sí, están hechos como, para que confundirte, ¿no? Para saber si lo haces, o no lo haces, o sea. Ajá. Y, y con esta idea, de que bueno, a lo mejor los puedes usar, a lo mejor no los puedes usar, y tú sabes, si los usas o no los usas, y si quieres mantenerlos, o no quieres mantenerlos vivos, no sé, o sea. Bueno, una cosa que quería mencionar, y olvidé mencionar, ahorita al principio, creo que, es bien, o sea, una cosa es cuando pones, o sea, hemos visto, todas las cosas, que puedes enfrentarte, o sea, las cosas que sale, con Pentex, las cosas, no hemos hablado de los Fomori, que son monstruos como tal, pero los Fomori en general son, puede haber lo que tú quieras, ¿no? Y el Grimm hace muchas cosas, y lo tienes a las tribus caídas, ya hablamos cómo podían ser las tribus caídas, pero creo que, lo peor que le puedes hacer a un hombre lobo, y a un jugador, es cuando le metes, insisto, pelear con un fera, bueno, le sacas, le quitas, le mueves el tapete al, al jugador, porque tienen que enfrentar, a un cambio a formas, que va a tener gifts, o dones parecidos a ellos, pero no exactamente igual, la trama, ¿no? O lo que esperas pelear, pero cuando te ponen un cambio a formas, caídos, o sea, eso es, la dificultad de pelear contra un fera, más la dificultad de ponerle cosas del Wyrm, porque le puedes meter, un chorro de cosas que a lo mejor, de entrada no pueden parecer lógicas, pero pues como están aliados con el Wyrm, y como solamente los Wyrm, les hacen caso a los fritos, el Wyrm les hace caso, les puedes meter cosas que a lo mejor, no estás preparado para, para enfrentarte, y eso le pone a los, a los jugadores, un reto más fuerte todavía. Y además si intentas comer la carnita de estos jabalíes, es venenosa. Y además el hecho es que muchas veces, muchos, si muchos garus nunca se van a ver enfrentado, siquiera a un fera, distinguir a uno de estos que está caído, va a ser todavía más difícil. Si a veces no pueden distinguir a los danzantes que tienen en la cara. Si a veces no pueden distinguir un coyote disfrazado de uno de ellos. Imagínate. Pero bueno, ¿no tenemos nada más que decir entonces de los, de los Sculpics? Fuera de, bueno, como comentario Munchkin, son una excelente herramienta para, para poner a los, a jugadores unos enemigos, recurrentes, o sea, unos adversarios considerables, porque el Sculpics puede ir evolucionando. Entonces, perfectamente puedes mandar una manada de Sculpics, pequeños, o sea, ni que se lo sospechen a los jugadores. Tiene unas estadísticas muy buenas, y que van evolucionando conforme come. Entonces los puedes meter, haces que huyan, y se los vuelves a encontrar, más gordos, y más gordos, y más gordos, y más listos, y más listos. Y pronto te puedes encontrar con las mismas criaturas, esas bobas que te veían, y te estampaban, a que te hacen trampas, te tienden emboscadas, aprenden a hablar. Y también creo, que no pueden aprender dones, ¿o sí, Aiden? Según yo, sí pueden aprender cosas de los espíritus, de los veins, de los acertes, bueno, las perdiciones. de hecho, si esto lo mencionamos un poco más a fondo en el episodio de los Grondor, porque ahí se hable un poco más largo y extendido, no es que puedan aprender dones de los espíritus, sino de lo que comen. Ok. Si no me falla la memoria. Yo también tengo entendido que aprenden los hechizos de las veins, o sea, sí, o sea, los poderes de las veins, pero no recuerdo. Que son, que son como los, este, los de los fútbol. Sí, los encantos, pues. Ajá. Entonces, pues el comentario acerca de lo, de los Sculpe. No sé tú cómo los usarías en una, en una partida, Aiden. Es que es, es también así lo mismo, como decía Odile, o también creo que tú ahorita lo mencionabas, es, es un enemigo que, lo, lo metes así de entrada, como algo muy salvaje, que parece de pronto, como muy tonto, muy bestial, y poco a poco se hace, no más, lo puedes ir, es que sacando del, del combate, y hacer lo que se va haciendo más, cada vez más, más listo. O incluso, este, siendo muy, muy brutal, como, como buen, como buen narrador malvado, puedes enfrentarlos con un Sculpe en un principio, y que sea un Sculpe tonto, y luego, dos o tres historias más adelante, enfrentarlo con un, no con un Sculpe, sino con un Grondor, caído. ¿Sabes cómo? Sí. Y que sea todo el Grondor como tal, y que digan, y que están, están pensando ellos, que van a enfrentarse a un Sculpe idiota, y ándale, te enfrentas con un guerrero, en toda su cabalidad, así como que, oh shit. Hay que, tengo que remarcar algo, estas cosas no son, débiles, o sea, te estoy hablando de que tienen, siete de fuerza, y ocho de resistencia, base. O sea, base, más lo que le quieras meter a la cosa. Pues son los mismos stats de los Grondor, ¿no? Creo. No, no tanto, o sea, estos son básicos, los Grondor, pues cuando, evolucionan, sí, pero tienen siete, o sea, siete de fuerza, ocho de resistencia, base, de destra, se cree que tienen cuatro o cinco. Yay, tenemos al Master Legendario con nosotros. Hola Master Legendario, bienvenido. Hola Master Legendario. Pero sí, o sea, son criaturas duras, no hay que, también, no los utilizan los con prudencia, porque tú pones cuatro o cinco de estas cosas, y te puedes barrer a un grupo de jugadores que no sepa. O sea, solamente si quisieras barrer a un grupo de jugadores. Si quisieras un malvado narrador y quisieras hacerles daño, ¿no? No más por, claro. No seas un narrador que hace un Total Party Killer, eso no es de buena ondita. No, no es de buena ondita, pero hay algunas narradores, algunas, este, algunas parties que se lo merecen. Ajá. Este es un comentario muy bueno que yo quiero tener, o sea, como, está bien que utilices estas criaturas, porque, bicho, he jugado muchas partidas últimamente, y noto que la gente utiliza las cosas sin saber el nivel de poder que tienen. Entonces, de pronto, por ejemplo, a mí me metieron tres vagabundos de los nexos, yo siendo un cliad, y me quedé así como. ¿Qué? Exactamente. ¿Qué hacen? ¿Sí? ¿Qué hacen? Pues, ¡corro! Un nexus crawler. ¿Qué voy a hacer? Tres nexus crawler. Mira, voy a, voy a aprovechar que está el master legendario aquí, y lo voy a citar a él, en una plática que me escuchó, me tocó escucharle, donde decía, es que hay unos jugadores en los que se van a tener, o sea, se creen que son la gran cosa, y se van a, van a pedirte un reto a gritos así, y pues tú, pues dale, si es lo que tú quieres, no más que, allá que te vaya bien. Ahora, tres, tres nexus crawler contra un rango uno. Bueno, éramos tres, uno para cada uno. ay, uy, uy, qué generoso narrador. Eran unos, eran nexus crawler chiquitos, eran nexus crawlercitos. del libro, la base del libro empieza con 500 puntos de gnosis, un nexus crawler, y los puntos de gnosis sirven para todo, 500. Es ansia. No te quedas, no, pero es este, sí es importante eso, ¿no? Que dice Pepe, siempre como narrador, como storyteller, o como lo que quieras, tienes que tener una conciencia de cómo, de cómo usar lo que estás usando para tu, para que sus jugadores se enfrenten, ¿no? Si les puedes, o sea, por ejemplo, no sé cómo haya terminado la crónica esa, pero yo sí lo pudiera usar como una, una, sí, como una, este, una lección para una, un grupo de personajes que se creen, o sea, es una buena introducción a una crónica, ese tipo de en la que aún no eres suficientemente digno, espérate, prepárate, y eventualmente vas a poder pelearte con uno de ellos, ¿sí? Pero es una lección de humildad para los jugadores, porque nunca falta a veces que te tocas unos jugadores que son muy, muy buenos, y que ya tienen, ya han jugado, ya han jugado mucho, y crean unos personajes bastante bonitos, hola Pepe, ah, perdón, aquí está, este, no, y me porté bien, y los pones, este, le pones algo para que se, para crear la historia, ¿no? Estas historias en las que el héroe se enfrenta con el villano más, non plus ultra, la primera, al principio, sobrevive de milagro, y eventualmente en su búsqueda del héroe, se va a convertir en el héroe que puede enfrentar, yo estoy de acuerdo con eso, pero está muy raro de que el túmulo me envíe a mí, al Clia, sabiendo lo que hay allá. A lo mejor le callas mal al túmulo, güey. Muy probablemente me quería muerto, eh. O sea, es la única opción que yo veo, porque aparte no era uno, eran tres. Éramos tres. Ustedes son los, y ese es el pretexto perfecto, ustedes son los elegidos de Gaia. Claro. ¿Vocaron a Harry, Ronja y a Hermione a buscar a Cosama, a los mortífagos y los dejaron morir? Ajá. Sí, claro, es que no me dan las matemáticas, o sea, por más que hubieras utilizado tus poderes moshkinianos como al máximo, no me dan las matemáticas. Nada. Odile, ¿tú tienes alguna idea de cómo pondrías a esto en una, en una party, en una crónica? Pues mira, creo que podría ser un acto de, de malandés del narrador, porque cuando son cachorritos, los, este, Skullpix, se ven como un chanchito normal, o sea, un, un lechoncito normal, es lo que te dicen, es un puerquito que anda por ahí, entonces, también puedes aplicar la del narrador malvado, y este, no, pues le salvan la vida al lechoncito, porque es un lechoncito, o sea, no inventes, no le vas a hacer, es un bebé, y, téngala, que, que te atora durísimo, ¿no? Porque eventualmente el chanchito creció, y, como, pues, tonto no se acuerda de ti, y te da con toda su, su, su malandés de su fuerza, ¿qué quedamos? ¿Siete? Ocho. Ocho. ¿Siete? Eso. Mucho. Duele. Ajá. Digo, puede ser una opción, si quieres ser ese narrador malvado, en donde las cosas malas pasan en tu mundo, aunque tú hagas cosas buenas, porque es algo común en el mundo de tinieblas, o sea, que no sabes qué es lo que, no sabes qué acción se te puede regresar, y en este caso no vas a premiar un acto bueno, vas a castigar un algo, un acto bueno, porque así funciona el mundo de tinieblas, nomás no abusen de eso. Aparte tiene niveles de salud. ¿Y tú, Pepe? Yo creo que la mejor forma de utilizarlos, es como para la presa, creo que es una buena oportunidad del narrador, para explicar, si tu crónica va a ir sobre la corrupción, la caída, creo que un Gondor es la, bueno, un Sculpig es la perfecta manera de demostrar, hasta dónde la corrupción del buen, puede llegar hasta deformar, o sea, perdiendo totalmente la identidad, y puede ser un, una gran criatura a cazar, por ejemplo, un Sculpig, es un gran rito de iniciación, para, para algunos, es una gran primera tarea, para que un, para que un grupo de cliats se pruebe, porque aparte, no, no, no solo está el Sculpig, normalmente está rodeado de perdiciones, chiquitas. Entonces es una, es un gran, es el logro, de D&D, rodeado de cobles, o sea, puede ser utilizado, muy bien, como, como enemigo, y en cuanto a narrativa, hombre, puede ser tan profundo, como quieras, puedes hablar sobre la guerra de la rabia, puedes hablar sobre las tribus caídas, puedes hablar sobre, el, el pecado, que se cometió, sobre los errores de las tribus, lo puedes abordar, de muchas formas, lo puede ser, tenemos que, capturar un Sculpig, porque si lo purificamos, tenemos el rito perfecto, para regresar a la raza irrecuperada, bueno, ok, puede ser tan profundo, como quieras, o tan simplista, como gustes, como necesites. Muy bien. Y, entonces ahora, lo que sigue, es, hablar sobre, otra de las tribus, de las fueras caídas, que es, los Antara, y, preguntas, Odile, ¿sabes algo de los Antara? No sabía que este, era su nombre, y entonces, lo único que pasó, es que, solamente pude pensar, en, Dross, Drivers, Castigos, y, la mayor parte, de las imágenes, vienen de ahí, y de aquí, viene la mala fama, que tienen las arañas, dentro del mundo de Teneblas, y los cambia formas. Qué raro, ¿verdad? Que, que alguien, pusiera, que hubiera tantas imágenes, para estas, para los Antara, que parecieran, Raider. ¿Verdad? Está bien raro. Hasta parece, que alguien lo planeó. ¿Verdad? Que sí, muy raro. Posiblemente, a LOL, le agrade, y no nos devore, esta noche, o no nos mande, convertir en Drivers. Muy bien. Pepe. Cuando los escritores, quieren hacer algo bien, se nota, se nota. Ese es mi comentario. Los Antara, me encanta, me encanta el concepto, me encustan más que los Ananasis. Y eso que los Ananasis me gustan. Muy bien. Bueno, la cosa va más o menos así. La reina Ananasa, la reina Ananasa, gobierna a los hombres araña. Los Teneres, los Kumoti, los Jatara, obedecen a cada uno de los miembros de la trea, según lo decidido por la reina. Incluso los Kumo, que es los asiáticos, tienen su lugar en la red de la Ananasa. Corran, vienen matando a sus últimos diseños. Pero no los Antara. También conocidos como los Breaker, o los disruptores, los Antara caminaron por la red de la reina Ananasa, siguiendo evidentemente los islos, hasta que vieron la trampa de la reina por lo que era. Ven a casa a cenar, le dijo la araña a la mosca. Así es. Al negarse a ser atrapados, le suplicaron el poder al Wilma, y se le abrieron de las redes. Y mientras que los Jatara siguen el propósito original, del propósito del Wilma original, los Antara siguen el Wilma hacia la libertad. Los Antara creen que la reina Ananasa usa a los Ananasi para sus propios objetivos, no para los de Gaia. ¿Y por qué deberían servir cuando pueden elegir su propio camino? Liberarse de la red de la reina les abre los ojos. Entienden que la corrupción es inevitable y que todos deben caer. La entropía es incesante, e incluso los más degradados y desagradables pueden erosionarse aún más. O sea, sí. Vamos a darle. Los Antara ven la libertad en lo que los otros llaman la locura del Wyrm. Es una locura a escala cósmica y solo los descontrolados pueden empezar a comprenderla. Los Antara saben que eventualmente todo será el Wyrm. No eligieron al Wyrm porque quisieron aumentar su poder y acelerar su inevitable victoria, aunque su existencia hace ambas cosas. Los disruptores eligen el poder Wyrm para liberarse de las mecánicas de la reina Ananasa y experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer antes de que el Wyrm se lo lleve todo. Los Antara son básicamente los Ananasis más hedonistas o los únicos en Ananasis realmente hedonistas. Igual que los Kumo, se deleitan con la liberación emocional, a menudo actúan de manera espontánea y aparentemente irracional. Los Antara no ven ningún paretesco con los Kumo e incluso su aparente comportamiento irracional está impulsado por percepciones y objetivos que son ajenos a otros Ananasi. Los Kumo son entregados al servicio del Wyrm por la reina Ananasa y aún sirven a sus planes engañándolos y haciéndolos creer que solo sirven al Wyrm. Es decir, la diferencia entre un Antara y un Kumo o un este... Ay, son los Hathar, creo, los que son del Wyrm. Ustedes dicen que sirven al Wyrm, pero en realidad sirven a la reina Ananasa haciéndose pasar porque son agentes del Wyrm. Nosotros realmente sirvimos al Wyrm. Aunque la lógica dice es que los Hathar y los Kumo son los que siguen el propósito original del Wyrm, del Wyrm del balance y los Antara son los que siguen al Wyrm de la corrupción. Al Wyrm enloquecido. Así es. Te estoy viendo, Tejadora. Así es. Entonces, la diferencia entre un Antara y un Kumo va a ser invisible para todos los otros hombres araña y lo que provoca una profunda ira dentro de los disruptores. Porque para ellos la diferencia es inmensa. Donde los Kumo todavía... ¿Qué no ves que tengo tres rayitas más en dos? ¿Ves? ¿Ves? O sea, ¿cómo no puedes verlo? Básicamente porque los Kumo siguen todavía a la reina Ananasa y los Antara están libres de estas redes. Su independencia y estilo de vía los alinea con el Wyrm, pero no lo sirven. Su acto de separarse de la reina Ananasa es una victoria para el Wyrm y cada acción que toma daña los hilos de sus planes. Su existencia apoya al Wyrm, pero los Antara solo sirven sus propios caprichos. Los Antara están libres de manipulaciones y control, comandan sus propios destinos y lucharán hasta la muerte antes de someterse a cualquier otro maestro, incluso ellos mismos. Y rechaza que otros los atén, pero les encanta atrapar la victoria en sus redes. Más o menos la cosa es así. Los Antara son chingones, no porque... o apoyan al Wyrm, no porque sean directamente trabajando para el Wyrm, sino porque no tienen... no le tienen lealtad a nadie. Y como es un soldado menos para los ejércitos de la reina Ananasa, pues hace que el Wyrm sea más fuerte. Ok. Todo mal aquí. Imagínense que el Wyrm es Estados Unidos y la Ananasa es China y los Breakers son gente que se va de China. Daña directamente al partido, beneficia indirectamente al malo, comillas, comillas. Pero ellos siguen su propio capricho, o sea, no por ir en contra de uno o de otro se posicionan en medio. Así es. Básicamente es lo que pasa. No es que estés apoyando a tu enemigo, sino que como no estás peleando del lado de los buenos, los haces más débiles. Ajá. Y bueno, al liberarlos, el Wyrm puede verse condenado a sí mismo a una prisión de su propia creación. El núcleo ineludible de su ser como Ananasi es tejer y construir y controlar. El Antara incluso buscará inevitablemente atar al Wyrm. Y más que otros hombres, los disruptores son solitarios. A veces trabajan con los Antara y otros Ananasi, pero se irritan cuando cualquiera le da instrucciones o controla sus acciones. Y para que un Breaker siga a otros, requiere una tremenda fuerza de voluntad para no sacinar al transgresor. El Antara solo sigue lo que sí cree de forma independiente que promueve sus propios objetivos. O sea, convencer esto, o sea, hacer, llevar a un Antara a que haga lo que uno quiere es más difícil que arrar a un gato. Entonces, así, así el nivel, gente. Y dependiendo del nivel de locura de la Antara, cosas tan simples como pedirte, pedirle que te traiga algo, ya para ellos es te voy a degollar. A mí no me ordenes. Tú no eres mi madre. O sea, incluso te voy a hacer el típico chiste que le preguntes, oye tal, mande, a mí no me mandas que te mande, ¿ok? Así. Así de ridículos. Así de ridículos pueden ser algunos. Y bueno, la guerra de las sombras. Los Antara no solamente cree que son libres, en realidad son libres, porque ellos sí pueden ver los hilos de las redes de la reina y la corrupción del Wyrm con mucha más claridad. Lo que no entienden es que juega un papel más importante en la guerra contra el Wyrm de lo que nadie sabe. La cosa va más o menos así. Cuando el Wyrm se ocrastró a la reina Ananasa fue incapaz de destruirla, pero el Wyrm es paciente y comprende las reglas que origen a la triada mejor que cualquier otro ser inferior. Su corrupción, como siempre, es insidiosa. El Wyrm sabe que los sujetos más puros son los que más, los que se engañan más rápidamente, y la perfección atrae a la degradación. Como no pudo matar a la reina araña, mientras ella la enguillecía en su tumba hecha a sí misma en el corazón de Malfeas, no pudo evitar que la corrupción del Wyrm se filtrara lentamente a través de su red. Cuando los Garú recuperaron el obro prisión de Ananasa de manos de Malfeas, la reina ya podía sentir los arcillos del Wyrm buscando un camino hacia su mente. Es decir, ya estaba ahí metiéndose poco a poco en este huevo de ópalo que armó Ananasa para protegerse del Wyrm. Y al abrirlo, los hombres lobos no pudieron saber si ya estaba corrompida. Y si era tan sutil, quizás nunca reconoció que las rescisiones no eran suyas. Es decir, para cuando los Garú liberan, o en realidad los Ananasa liberan a la reina Ananasa de Malfeas, en realidad no saben si la reina ya estaba corrupta porque siempre había sido muy buena para planear, muy maquiavélica y tan distante que no podían distinguir, no podían haber distinguido si estaba mintiendo que si hubiera realmente estado corrupta. ¿Me explico? Entonces, al no poder distinguir esto, tal vez liberaron algo que ya estaba corrupto y que ellos no podían haber controlado. Y que además tal vez ni siquiera ella misma sabía si ya estaba corrupta. Exactamente. Y luchando contra esta influencia del Grimm, la reina Ananasa tomó la única decisión que sabía que el Grimm no podía ni predecir ni contrarrestar. Por lo cual le introdujo fallas aleatoras en su red que solo sus hijos más independientes podían encontrar, aunque Ananasa no tiene influencia sobre qué cualidades llevan a un Ananasa individual al Grimm. Estos niños inteligentes y malvados abandonan a su reina, pero al hacerlo cortan los hilos que lo unen a cualquier maestro. Ella no puede elegir quién debe caminar por este camino y es porque eso le daría influencia y haría que la elección no fuera confiable. En pocas palabras dice hagan lo que quieran, literal hagan lo que quieran, pero yo no puedo decidir quiénes van a ser los que van a poder elegir este camino de una total completa de absoluta libertad, porque si yo sé quiénes son, entonces mi decisión puede ser influenciada por alguien más. El Wyrm y la reina Ananasa como tal hizo algo que va totalmente en contra de su propia naturaleza como es introducir el azar en su propia telaraña y eso es impresionante, tal el impacto o la contradicción que que estos niños nacidos de ella toman forma, una forma rebelde, independiente, fuera de todos los planes, porque es que su misma concepción es una casualidad. O sea, es una es estás planeando es como esta frase que yo odio que todo mundo dice que sí se puede, eso de esperar lo inesperado. ¿Me explico? O sea, ¿cómo puedes prepararte para algo inesperado? O sea, no puedes, pero cuando sucede es porque si te estás si lo puedes prepararte no es inesperado y si es inesperado no te puedes preparar y lo que las antaras son así, son gente tan tan radicalmente libres y diferentes al resto de los demás que no puedes predecirlos y no puedes controlarlos pero eso mismo hace que sean la gente que necesitas para crear esta libertad, ¿no? Y está bien interesante que este plan que tiene ella calculando absolutamente todo mete este factor como dijo Pepe del azar y del caos en una criatura que es tan de orden. Supongo que es la única manera en que su plan se podría lograr, o sea, ni siquiera ella misma sabiendo que podía suceder. Otra cosa que me gusta mucho y es lo que menciona más adelante aquí es que siempre hemos visto al Wyrm como esta masa loca irrazonable que simplemente corrompe, come, destruye, etcétera. Pero aquí te cuentan que no, está al nivel de la tejedora. O sea, es como si dos estuvieran jugando ajedrez. Es como si un psicópata estuviera jugando ajedrez con un... Es que los dos son psicópatas. Este... Diferente manera. Con otro psicópata. Con otro psicópata. Pones a Charlie Manzan a jugar contra... Ajedrez contra Ed Gein. Pero ti no era psicópata. O sea... You get my point, ¿no? Los dos están igual de locos. Uno es un sociópata y el otro es un asesino en serie, si quieres verlo. Así. Son dos personas muy, muy... O sea, son dos seres de un nivel de inteligencia muy superior, cosa que se des... Se le desprecia un poco al William. Siempre se habla de la cabeza de la destrucción del tal. Y con estos, los Antara, nos damos cuenta de que... De que no. Está al nivel. Es de... Pues que yo sabía lo que tú sabías, pero como yo sabía que tú sabías lo que yo sabía... Y que sabías que yo lo sabía es que tú sabías. Lo que vulgarmente se conoce como un Batman Gambit. O sea, básicamente es Sherlock Holmes contra Moriarty. O para la gente más moderna y más, este... colgada, este... Es lo que pasa cuando él se pelea contra Light Yagami en Death Note. Como a la mitad, así de, es que yo sabía que tú sabías que tú sabías que yo sabía y entonces... Pero es como si los dos tuvieran al Shinigami. O sea, más difícil todavía. Ajá. Bueno. Los Antara son verdaderamente agentes libres y la naturaleza debe llegarlos a volverles a encontrar el Grimm con tanta seguridad como lo hicieron contra la Reina. Desafortunadamente, el Grimm no es tan fácil de engañar como cree la Reina Ananasa. El Grimm sabía que la Reina Ananasa iba a escapar y manipuló los eventos para promover sus propios objetivos. Permitió que los Garú tuvieran éxito estableciendo una oposición que fue simplemente devastadora en lugar de imposible. Es decir, les fue el asunto difícil pero no era imposible lograrlo. Y no podía estropar el caparazón de Opalo de Ananasa pero creía que los seres Garú manipulados y equivocados podrían tener éxito. La Greta en el caparazón le dio al Grimm acceso a Ananasa y un gancho en su mente. Tanto el Grimm como Ananasa creen que la liberación de los Antara fue el primer acto de la siguiente etapa de su oscura guerra. Las acciones de los Antara pueden decidir en estos últimos días quién sale victorosa, el maestro manipulador o el supremo seductor. O sea, están peleándose uno con el otro para ver quién es más listo y si todo esto es Light Yagami contra L. Una serie de yo sé que tú sabes que tú sabes que yo sé que la, 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 la infinitum ad nauseam y al final del día pues nadie gana porque los dos son igual de listos y es en el que están planeando. Aunque se supone lo que dice el texto es que como los Antara son los únicos que realmente no están manipulados ni por el Wyrm, ni por el, ni por la Ananasa sus acciones para donde sea que vayan decidirán hacia donde se hace la guerra pero me llama mucho la atención los Antara son muy buenos porque te plantean este súper contexto o sea, todo gira, los Garus creen que todo gira alrededor de ellos, obvio pero en este momento estos chicos te están diciendo no solo depende de los Garus o sea, todas las razas todas en su momento están teniendo su propia, tienen como digamos esas victorias esos puntos de victoria ok, si ganan los Garus si los Garus ganan pero a la vez los Antara del Wyrm ganan, la tejedora pierde y sigue siendo una victoria para el Wyrm entonces, ¿sabes? o sea, te plantea un contexto de que el Apocalipsis va más allá que solo un montón de perros rabiosos pegándose entre ellos y bueno para crear a un disruptor vas a hacer lo mismo que haces otros para un Ananasi tienen todas las marcas que muestran a qué miembro de la trea siguieron originalmente simplemente la cosa es que no hay una forma de que los identifique de que son seguidores del Wyrm como tal y pueden obtener casi cualquier don como si fuera de la Ananasi como si fuera igual de fácil que lo agarraría una Ananasi lo que sí es que la Reina Ananasa va a renunciar a todas las restricciones que tiene sobre estos los restos rebeldes y ya que es la única forma que puede asegurarse que actúen por su propia voluntad y estén libres de influencias y aunque eso daña la resistencia proporcionada por los Ananasi por la Ananasa la Reina tiene la esperanza de que eventualmente la táctica sea recompensada cuando ha tenido el Wyrm dentro de sus redes o sea me arriesgo a que no tengan nada de los poderes nada de las cosas que les he dado yo como reina de los hombres araña pero pues estoy apostando bien cabrón a que caiga el número que necesito en la lotería para ganar o sea se está juntando el triple o nada sí todo o nada más bien pero no es no es todo lo que les doy o sea es todo lo malo o sea está diciendo les voy a quitar todas las restricciones que les doy a mis hijas a ellos les voy a dar libertad absoluta todo lo que a mis niñas les digo tú no puedes hacer ellos sí ustedes sí es como cuando ¿puedo atender sexo drogas y rock and roll? sí me puedo desvelar sí es como cuando tú eres el hermano mayor y a tu hermano menor le dejan hacer todo lo que a ti no te dejaban y lo tú dices pero ¿por qué no? es que él es diferente él es especial y él necesita de esas libertades que tú necesitas porque tú tienes otro destino más grande mejor que él y tú pero mamá está divirtiendo ¿y por qué yo no puedo? y lo que realmente hacemos los hermanos menores es guardarnos en el cuarto y decir nadie me entiende en los odiotopos básicamente algo así mamá me voy a ir de la casa perfecto me da mucho gusto serás independiente déjame apoyarme madre ajá muy bien ¿qué es la respuesta correcta? ante el drama adolescente pues me voy de la casa ¿qué te va bien? ahí está la puerta está bien grande la puerta exactamente si ya no quieres estar aquí me parece muy bien hijo mío qué bueno pero así no regreses ¿eh? muy bien porque no es que soy buena gente agarra una maleta y llénalo de cosas que sí te gusten lo demás lo voy a tirar así es bueno dudas preguntas y o comentarios sobre el los ananasa los santara perdón está bien padre que tengamos este plot también armado también pensado que además suena coherente no suena ni jalado ni jalado de los pelos ni se metieron chochos no sé que estaban inhalando pues un poco pero bueno ok si estaban consumiendo cosas muy raras pero salió algo bien armado pues eso es diferente ajá Pepe a la hora a la hora de que si algún si van este tipo de de cambiaformas y sobre todo los que veremos más adelante es el excelente ejemplo de que oye como sé que es un o sea literalmente ese es un danzante trae trompa de murciélago orejas desprovistas sin labio partido es como de patagia ajá es como de eras un danzante después de todo sí bro jamás nadie lo hubiera pensado nunca lo hubiera nada más apestas a Wyrm tu sangre es ácida los antaras son ese gran ejemplo de que se puede utilizar una raza cambiante y generalmente son razas cambiantes que pasan desapercibidas por encima de todo y son pequeñas cosas las que te hacen darte cuenta así como de un momento no se supone que las arañas no deberían de hacer eso y la otra la la no sí sí podemos me estás diciendo qué hacer a mí a mí alguna ¿es tú acaso un hombre de araña? no ¿verdad? entonces tú no sabes cómo se funcionan estas cosas cállate ¿te veo teniendo ocho patas? no y puede ser excelente porque también yo creo que si un ananasi ya no es un vampiro y nunca deberían jugar un ananasi como un vampiro son diferentes a ver ¿cómo? ¿no? o sea no les ataca la luz del sol y no tienen colmillos ¿me estás diciendo eso papá? no bueno colmillos sí tienen pero y chupan sangre y chupan sangre y son pálidos ¿ves? a ver pero generalmente pero un verdadero ¿huelen a Wyrm? sí ¿saben a Wyrm? sí saben a Wyrm bueno ¿cuál es la diferencia entre un ananasi y un vampiro entonces papá? uno no se muere con el sol bueno las ananasi no los antaras sí ¿ves mi punto? los antaras no mueren con el sol no los antaras sí huelen así saben a Wyrm y también los como y los atar y los como y los atar ligeramente pero saben como un Wyrm distinto el garu que haya mordido mucho Wyrm dirá es como la diferencia entre la salsa roja y la salsa verde sí es como sigue picando pero esta tiene como otro sabor ¿y los como te saben a Wasabi? esto es mostaza esto es salsa esto sí es picante un antera puede ser un excelente personaje para tus crónicas porque va a ser alguien que tiene un objetivo en específico que no le va a importar ni la party ni siquiera el villano contrario es este tipo que dice del que crees que es el el sirviente de un de una persona cuando en realidad está buscando sus propios propósitos o es un tercero es una gran yo creo que la mejor forma de decir de utilizar a un antara es como una figura anárquica es como Puck en este en Gargolas que durante todo el tiempo se hizo pasar como el mayordomo asistente de Sanatos y al final te diste cuenta que todo lo estaba manipulando wow estoy en un wow me sorprende a mí mismo porque dijiste Puck y yo claro el sueño de una noche de verano me lo saliste con Gargolas es que Gargolas toma todos los personajes de Shakespeare por eso está Macbeth por ahí rondando y también está la reina del verano están todos y este Puck es eso es Puck de sueño de una noche de verano Puck es el mismo que tiene su propia agenda y utiliza a Sanatos para ello pero todo es idea de Sanatos donde una ananasi siempre va a ser discreta incluso en la traición el hat el antara te puede dar esa escena en la que y al fin han llegado y ahora mi plan maestro está completo y de pronto ves como le atraviesan la garganta yo soy el malo no sabes cuántas ganas tenía de asesinarte pedazo de basura a mí nadie me dice que hace ya voy durante 50 años escuchando tus órdenes exacto o sea es explosivo es da para mucho más un antara como un personaje este de distorsión que un ananasi que incluso de ya que lo mataron todos todo está parte de mi plan bueno a lo mejor la lanza también era parte de su plan solo que no sabía en qué momento lo iba a matar nada más era nomás que me canses te voy a matar cuando va a ser no sé algún día eso es lo que yo opino y mecánicamente se juega exactamente igual que un ananasi y con dones del wyrm dones de dancete de la espiral negra entonces aprovechen esas garras ácidas uy bueno entonces ahora vamos a hablar de lo que sigue que son los gispa o los reyes mentirosos oí vamos a hablar vas a decir vas a osar decir algo malo sobre los gispa nada muy bien mira que cosa tan hermosa peluchosa tengo sus ojitos malvados está muerto ves pepe simba corruptos o sea eso no es como redundante no no porque eso eso es muy importante con todo y todo diente negro no era un gispa no estaba loquito estaba loquito pero o sea estaba loco y era malvado pero no era tan malvado o sea es que de entrada todo el mundo sabe que todos los gatos son del wyrm de entrada a ver a ver de mis gatos no van a estar hablando tengo cuatro y no son del wyrm son espera espera acaso Adela no es la príncipa de la ciudad de México verdadera príncipa de la ciudad de México acaso los príncipes vampiros no son del wyrm mira no está aquí porque si no lo pondría en cámara para que le dejaras a Adela que es del wyrm te rato que le digas a ese gato adorable precioso peluchoso que es del wyrm es gracioso y cada uno de los gatos del universo son del wyrm es gracioso porque eso es como si alguna vez hay una justificación del vampiro hacia el garú de por qué no te tengo que matar porque eres una criatura del wyrm no soy una criatura del wyrm a ver haces esto 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 si eres wyrm eso no tiene nada que ver tatatata eres wyrm lo siento tengo que matarte y el gato parece pollo hace como pollo yo ni siquiera sé de qué wyrm estás hablando a ver ajá es cuando el gato dice a ver de cuál wyrm estamos hablando desconocer la ley no te no te exime de cumplirla ajá lo siento pero no los gatos no son wyrm que tú no entiendas a los gatos es otra historia muy diferente y qué son los reyes mentirosos pero ya ya que hablé de amor por los gatos ajá los reyes mentirosos los gispa los bastet caídos son bueno los bastet en general son los ojos de gaia que buscan secretos en lugar de sus cultos guiados por su astucia y gracia para entrar en la oscuridad y salir de sus triunfantes los hombres gatos son los hermosos y orgullosos hijos de gaia nacieron los últimos de los cameformes y encarnan la perfección obvio como no los son todos y cada uno menos colmillo negro bien tenero ese güey y scar que probablemente es el mismo es el mismo es la historia que probablemente es el mismo muy bien los bastet juegan un juego tímido con kashlash el padre de la noche autor de los misterios siguiéndolo a lo desconocido pero siempre manteniéndose distantes y en control kashlash es el nombre que le dan los bastet al gorm los garú llaman a kashl el gorm y la encarnación de la corrupción y los bastet lo saben kashlash es la encarnación antigua del balance el gorm y no es la forma moderna la disminuida esta vanidad es la mayor ruina de los bastet es decir porque los bastet ellos creen que entienden la diferencia entre el gorm viejito y el gorm nuevo y que lo pueden sortear acercándose mucho sin mancharse como los bastet aunque los gatos creen que tienen el control con cada aventura en la oscuridad el gorm los tienta con la promesa de un mayor secreto que el anterior como a los utel o como a vinata deberíamos de tomar cuenta de cuántas veces ha caído alguien porque el gorm le dice quieres destruirme o lo que hay debajo de la caja y bueno cada regreso triunfal trae consigo la posibilidad de que un bastet haya abierto los ojos a la verdad y se haya unido a la fila de los gispa el wyrm nunca fue la encarnación del equilibrio el wyrm es más grande que cualquier cosa es el vacío dentro del cual se sientan todo lo demás y el wyrm concedió partes pequeñas de su yo incognoscible para permitir que el wyrm igual existieran como breves diversiones en su extensión infinita estos dos elementos menores de la triada no son más capaces de equilibrarse que un bastet con una de sus garras voy a hacer un pequeño paréntesis aquí recuerden que esto se habla esto sale del libro del wyrm o sea es como una por eso si de pronto sienten que el wyrm está acá como que es una autobiografía ok pero señor wyrm usted no hizo eso calla por supuesto que lo hice pero señor wyrm usted estaba del otro lado no claro que no o sea son como los chistes de Chuck Norris si si de pronto sienten así pero por qué le echan tantas flores se las echa solos su autobiografía pues alguien tiene que apoyarlo el libro del wyrm por el wyrm editado producido distribuido autobiografía no oficial del wyrm por el wyrm y el wyrm así así tómame una foto como que no me doy cuenta muy bien entonces lo que pasa es eso la propia gaya es incluso menos importante que la triada ella es un experimento momentáneo en la breve versión del wyrm este desvío nunca tuvo la intención de ser permanente y ha seguido su curso por lo que el wyrm lo devuelve de la nada a la nada de donde vino los gispa emergen de los cuidad llenos de verdad y sabiendo que nunca más podrán revelar esto ni nada ni nada más a nadie es decir estos güeyes van cada vez en secretos hasta que el wyrm le dice te voy a contar el secreto más importante de todos pero una vez que lo sepas no se lo vas a poder contar a nadie ¿por qué? porque si lo haces todos se van a volver locos y te van a odiar pero ya lo hacen como Aidan Rodríguez lo acaba de demostrar así es y bueno para cualquier otra criatura esto sería una molestia pero los bastards fueron creados para descubrir secretos y sacar la verdad a la luz los gispa han vendido su propósito y capacidad para volver a sentir la satisfacción de cumplir con su deber todo a cambio de la comprensión nihilista definitivamente de la inutilidad de la existencia o sea esto se llama lo que pasa cuando Darkseid obtiene la sanción omega o sea una vez que tienes esta verdad en la que te das cuenta que al final del día el la vida el universo hay tres jokers efectivamente bueno esa mamada no solo por las cuales deje de leer DC cuando te das cuenta que toda tu vida es futil porque eres un breve chispazo en la existencia de la nada pues carece de sentido tu existencia como me sentí cuando me eché tres años de los últimos tres años de Nightwing en una noche de insomnio no lean los últimos tres años de Nightwing por favor no lo hagan no lean nada que sea Nightwing solo por favor hablando de a ver díselo díselo en su cara ándale díselo en su cara muy bien por lo mismo los gispa no pueden revelar la verdad que han aprendido y nunca más pueden compartir la respuesta a ningún otro secreto todavía son Bastard y todavía anhelan saber qué se esconde detrás de los secretos que encuentran pero ahora deben acumular las verdades que han trabajado tan duro para descubrir o sea se quedan con traen un nudo así de que tengo que decirle a todo el mundo esto pero pero ya no es que simplemente el hecho la cosa aquí es que ese conocimiento te hace del worm por definición porque tienes que aceptar la inutilidad de todo lo que haces entonces si se lo pudieras comprobar a cualquier hombre lobo le causas un jarano así es una bomba de jarano para usarla con todos los cambios ay bueno más se perdió en la guerra muy bien la mayoría de los gispa pronto aprenden que sus geas no les impiden compartir falsedades como si fueran ciertas y convierten sus instintos en la difusión de información errónea es decir pasan de andar buscando cómo decir la verdad a decir puras mentiras ya sabemos lo que es un geas sí ¿verdad? un gis pues ¿no? un gis es una prohibición mística o sea es una promesa que no puedes violar porque si la violas probablemente te mueras cosas malas pasan ajá y es una es una es parte de la mitología celta es una promesa que tiene es una como profecía divina o una prohibición divina la mancha espiritual que sienten al difundir mentiras es significante frente a la presión cada vez mayor de negar su naturaleza también aprenden que la presión solo se alivia si el receptor de información cree que es verdad entonces lo que pasa es esto pueden decir mentiras siempre y cuando la persona que escuche la mentira piense que le están diciendo la verdad a ver pueden pero el alivio de contar algo solamente viene si les creen ajá exactamente porque recordemos que ellos están reprimidos tienen acá así como tengo que contarlo pero solamente se van a sentir verdaderamente aliviados si hiji me creyó y hoy está que raro no pero no está diciendo nada está hablando con Adela si es que está aquí estoy hablando con mi gato perdón le está diciendo que la acusaron de ser de una representante no le estoy diciendo que es hermosa bella y perfecta y que ella es la responsable de que no haya matado no sé cuánta gente muy bien otros bastes son criaturas astutas y escépticas y es poco probable que acepten un secreto que no se siente bien la mayoría de los gispa pronto aprenden lo difícil que es engañar a los de su propia especie y deben tomar medidas drásticas para evitar que sus secretos se extiendan a los bastes es decir no le puedes contar mentiras a un mentiroso y esta es la miserable insistencia de un gispa hasta que muere un ciclo de mentiras desinformación y asesinatos para mantener la salida que necesitan tan desesperadamente no la salida el fix como dijimos el alivio y algunos gispas desesperados por liberarse se deleitan revelar lo que saben a víctimas indefensas que pronto morirán a las garras de un basto esta salida alivia una enorme cantidad de estrés para el hombre gato pero muchos gispas han aprendido a su pesar que el 19 se conspira para dar a sus víctimas condenadas una oportunidad de escapar condenando subes al incanto o sea te voy a contar mentiras y no más para poder aliviarme y con la esperanza de que eventualmente vas a morir rápidamente a manos de los mismos gastet pero el destino les juega a chueco y los víctimas de los gispas se liberan y luego van y se vengan de los gispas no verdades o sea se les sale contar la verdad así como de bueno ahora que voy a matarte te contaré mi verdadero plan agarra así mi verdadero plan todo este tiempo ha sido y como y se les va la lengua que eso es otra cosa interesante no quiere decir que no pueden decir la verdad solamente eligen eligen no poder lo que no pueden decir es la verdad absoluta que saben que el Wyrm es todo y chalala pero no es que no puedan decir la verdad esto los vuelve muy interesantes muy bien o sea pueden pero no pueden pero si pueden correcto y ya sabe que esta situación vaya a acabar con la víctima o con el Bastet el Wyrm queda feliz mientras uno de los dos muera ese es el único inconveniente tu jefe se entera que mentiste y dice ah aunque no que dijiste la verdad así como de pero es que solamente le preguntaron la hora pues o lo matas o te mueres pero me preguntó que hora era es como totalmente inocuo muy bien ninguna tribu Bastet tiene más probabilidades de ser de ser víctima de las tentaciones de Kalash que de las demás el padre de noche comprende íntimamente la cruceza de los hombres de gato y sabe cómo tergiversar sus secretos para atraer la atención de casi cualquier tribu los mismos Bastet sin embargo piensan que los que más son propensos a caer a esto son los Bubasti pero esto es simplemente por un prejuicio que tienen los Gispa para proteger su propia existencia caída o sea es un chisme que le hicieron los mismos Gispa a los Bubasti para que la gente piense que los Bubasti son los más propensos a caer pero en realidad pudieran haber sido todos igual cualquiera de hecho los Bubasti son mejores para descubrir a sus primos caídos que otras tribus pero tienen dificultades para compartir este conocimiento debido a que la gente les tiene desconfianza es en serio yo lo vi hace esto y esto y esto y esto y por qué nadie confía en los Bubasti exacto por todo lo que hablamos de ellos durante la práctica de los Bubasti por ahí de septiembre me parece porque los tienen esclavizados los vampiros de Egipto y bueno yo los estaba invitando que nos dieran más views en YouTube para más detalles escuchen el capítulo sobre los Bubasti y bueno Kalash se va a delitar cuando sus hijos caídos usan el orgullo y la arrogancia de los Bastet para levantar sospechos sobre los inocentes Kalash le susurra a los Bastet caído mucho después de que se descubren sus secretos escucha convicciones de los escuridad y sabe dónde los cazadores pueden encontrar nuevos secretos tengo unos juegos en mi casa a ver vamos a jugarlos los gispas saben que existe un secreto pero no han aprendido pueden escuchar los susurros de Kalash en busca de pistas pueden tirar ingenio más ocultismo con dificultad 7 y con cada éxito el gispa puede obtener una pista sobre dónde pueden contar este secreto que está buscando que puede ser desde la ubicación de una bóveda el hombre de un tomo perdido o la imagen de alguien que conoce el secreto oye está bien padre eso y está mucho más barato que uno de los niveles de el camino de las revelaciones malvadas que si te da este creo que está en 5 no jueguen infernalistas por favor pero te dice vas a obtener la respuesta a un secreto cuya respuesta no conozca a nadie si Kalash nunca le va a revelar directamente la respuesta al gispa pero se burlará del hombre gato con pistas sentadoras y si el gispa sigue las pistas para descubrir el secreto no es más capaz de revelarlo que cualquier otra que conozca y un hombre gato solamente puede escuchar los susurros de Kalash una vez por secreto o sea si te salió mal la tirada lo siento bro con lo que tienes lo encuentras imagínate la tentación aquí sí que la curiosidad va a montar al gato gacho en este punto es importante pensar en bueno pero que tienen o sea porque el wem quiere a estos precisamente estas pistas que les da a los a los bastet incluyendo su red de mentiras que pueden tener de la incitación que tienen de lo desesperados que están por compartir información y de obtenerla son los candidatos perfectos para decirles pues si le sacas el el corazón aquel aquel canino de pelo blanco cuya corona de balcón yace en su cabeza es posible pero no te estoy diciendo que hacer es una pista o sea no te estoy diciendo que vayas pero pudieras pudieras muy bien un personaje gispa se hace igual que cualquier otro personaje de bastet pero tiene un llave adicional es posible que el gispa nunca revele la verdadera respuesta a un secreto pero me encanta el es posible a lo mejor vas a tener la oportunidad de hacerlo a lo mejor no pero es este hay una yo nunca yo jamás en la vida he visto un episodio de Grey's Anatomy pero cuando lo pasaban creo que en el canal Sony me tocó ver un episodio muy específico en la que no sé quién le dice a no sé quién le dice dice que tienes y lo está casando para que le diga una cosa del problema y le dice tengo un secreto pero no te lo puedo decir y le dice ¿por qué no? porque el secreto es mío y el problema es mío si te lo digo el secreto ahora el problema va a ser tuyo y la mujer esta que creo que es Meredith Grey le pide el ¿cómo se llama? el secreto y se lo dice y es un chismesote así un culebrón del hospital y la chava se queda así traumada así de que no mames ¿qué hago con esto? y le dice la otra vez te lo dije ahora el problema es tuyo bye eso hacen ¿en serio Adela? eso lo hacen y dije yo oh no mames esa es la mejor manera de explicar cómo funciona un secreto cuando tienes que guardar un secreto porque la persona que lo sabe y no lo puede decir te agobia te consume por dentro y la gente y la que lo cuentas tú ya te liberas la gente que lo sabe después es la gente que anda batallando o se lo cuentas al taxista y ya no pasa nada quién sabe capaz el taxista es este el que vivía en tu búnker secreto imagínate no sé cómo funciona no viste esa película ¿cuál película? ¿que no es la trama de Parasite esa? no yo me refiero que al taxista le cuentas muchas cosas porque en teoría nunca te va a volver a ver entonces no hay problema sí por eso algo sí pasa en la de Parasite creo pero bueno en fin o si no te después terminas enamorado del taxista ya ves según Dizarjona ay Dios santo y bueno eso se explica a todas las formas de comunicación al gispa se le impide una palabra en pensamiento o acción compartir la verdad se puede engañar a un gispa para que revele una respuesta por ejemplo cuando otro personaje apunta una serie de opciones y observa atentamente las opciones involuntarias del gispa para discernir la verdad pero para eso tienes que saber que te está guardando un secreto y buscar la forma de encontrar qué es la verdad y qué es la mentira que te quiere decir desafortunadamente para el hombre gato es el clásico de esta esa figura te va a decir siempre la verdad y esta figura te va a decir siempre la mentira pero el problema es que quien te dijo eso es la que dice siempre la mentira y las dos siempre dicen mentiras así es desafortunadamente para el hombre gato corrupto incluso la revelación involuntaria de violar los términos de los de la geas o el java cualquier violación de este java comienza a desentrañar la existencia del gispa sufre un nivel de daño agravado no absorbible por día y parece cada vez más translúcida hasta que muere y se desvanece de la nada convirtiéndose en un secreto cuya existencia Kalash ha borrado de la historia otros bastantes pueden tener vagos recuerdos del jispa y buscar pruebas de su existencia pero esos secretos son muy difíciles de encontrar o sea es como el espíritu de la paradoja la encarnación de la paradoja del tiempo que dicen que cuando la riegas mucho te borra de la existencia así desde el principio de tu creación pero no hay pruebas así es los jispas pueden detener la disolución al destruir todos los que aprendieron el secreto que ella reveló por descuido y aunque los jispas individuales pueden encontrar desagradable tal matanza pocos están dispuestos a sacrificarse cuando otros podrían morir en su lugar afortunadamente para los jispas la naturaleza de su maldición le lleva en dirección a la víctima más cercana pero la forma en que llega ahí depende de ella el hombre gato condenado puede cometer un asesinato directo si solo una persona supiera el secreto pero si más de una persona lo sabe o si esas personas se lo cuentan a otros el jispas debe sacrificar su camino hacia la seguridad o aceptar la disipación de su salud o poner una imagen que diga este a quien no se le cree bueno porque a Fox todo el mundo le cree aunque diga patrañas Fox la cadena ¿verdad? ajá sí ese es el presidente ah bueno en estos tiempos lo que haces es que agregas en la parte de abajo un cintillo que diga Sputnik y ya ah bueno no era es interesante estos personajes son es súper interesante porque si notan si notan nuestros oyentes ningún momento se dice que son malos no simplemente no son malos no son crueles no son inherentemente destructores pero es como cuando tienes es como cuando tienes yedra venosa y te pica mucho el brazo y tienes esa molestia constante 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 esa espinita ese resentimiento tienes todo este odio y sensaciones guardadas y reme que termina afectando tu carácter o sea cuando estás muy muy estresado a quien no le ha pasado que alguien cercano te pregunta oye oye como está como crees que estoy bueno perdón bueno dudas preguntas y o comentarios sobre los gispa los reyes de las mentiras que mi Adela no es del Wyrm que tú sepas tú las tienes mala este mala leche a los gatitos eso es lo que pasa más o menos ahí está no están chidos pero eso no le quita que sean del Wyrm no son del Wyrm los super son tú que no los entiendes pero ya fuera de Waza este sí está bien interesante que tengan esta no dualidad sino no claridad de su camino y estén obligados tengan esta compulsión que los termina haciendo actuar como los villanos de la historia pero no lo pueden evitar activamente no pueden y se convierten en las víctimas del propio entidad a la que digamos siguen porque solo se está divirtiendo así como y ahora qué otra fregadera les voy a hacer estoy terriblemente aburrido es un domingo a las 5 de la tarde no sé qué hacer y si le digo a ese gato genérico que anda por allá que tengo un secreto a ver qué hace sí está bien triste mi único problema con los gispa es la palabra que utilizan para describirlos que es nihilista porque conforme vas avanzando y construyendo es como estos tipos son de todo menos nihilistas o sea desde el momento en el que dicen que muchos prefieren hacer una masacre a terminar desapareciendo de la existencia que se supone que ya consideran efímera no sé si nihilista es la mejor manera de describir a estos a estos cambioformas no creo que nihilistas si eran las arañas me suena más a ellos estos luchan por sobrevivir nos está preguntando yaquiro espero haberlo pronunciado bien en el chat que si estas criaturitas son una variante de los Bastet si son los Bastet malos malos corruptos del Worm como todos los Bastet y todos los gatos del Worm fuera de eso fuera de eso te puede dar un excelente o sea al ocuparlos son pueden ser un excelente conductor o o sea puede girar una crónica alrededor completo de un gispa y no solo para una partida de Bastet sino también para una de cambiar formas o sea el hecho de que busquen con tanto ímpetu un secreto que ya sea que se les susurró este el Worm o ya sea que tengan que no sé recibir o tengan que atrapar a alguien o matar a aquel que se le salió algo alguien a lo mejor un parentela que no sé estaba muy ebrio el hispa no sé pero se le salió algo y esa persona ahora tienen que protegerla de un hispa loco y dependiendo la tribu del Bastet puede ser tan violento como un como un Simba o tan extrañamente retorcido como un Kulami porque imagínate un Kulami que tiene que atrapar a alguien bueno primero que un Kulami hispa se le salga un secreto es muy difícil para la gente que no lo tiene tan fresco papá ¿quiénes son los Kulami? los Kulami son los hombres linces los que nunca te van a decir nada sabios de los Bastet porque si sabios nada más hablar en enigmas y nunca decir las cosas directamente pues sí ajá es lo que iba nunca te van a decir nada directo entonces yo creo que dependiendo la tribu puedes tener un hispa perfecto para una una crónica una trama completa y sobre todo creo que puede ser un excelente incluso ni siquiera el antagonista principal sino un un secundario que aporte a la trama alguien que de pronto se te pega así como de sí ya soy un Bastet que es el es el tropo del del informante que siempre que al final del día te das cuenta que te estuvo este dando información errónea toda la toda la película o estuvo perfectamente correcta pero no para los planes que que tú tenías es el paches que te patea en Dark Souls cuando te dice mira ve por ahí básicamente no ha jugado Dark Souls y recuerden garras ácidas es que deben deben entender esto o sea si de por sí si tú tienes un si tú tienes un Bastet un digamos un Simba como ya hablamos en su momento porque estuve en el episodio de Simba que pueden ir a ver aquí en Juarez White Knight en el que explique por qué el Simba está OP y si aparte de todo lo que ya dije que tiene le pones garras ácidas bueno bueno las garras ácidas solucionan el 99% de tus problemas el otro 10% lo soluciona las garras de plata así es garras como y y lebesitos se pueden tener garras de plata que sean ácidas o no dice que no tú seguro que no se puede combinar esos dos regalos no nunca dice nada de que no se pueden combinar porque depende la duración porque mira garras como cuchillas o garras de diamante dicen durante duran toda la escena ok y garras de plata dicen duran toda la escena ok y las garras de ácido duran toda la escena no un turno toda la escena toda la escena entonces en el turno 1 puedo invocar mis garras de plata y en el turno 2 invocar mis garras de ácido digo es un poco extraño porque hay que entender que en el combate de hombre lobo es muy dinámico entonces no creo que te den tiempo como para activar a todo pero si puedes la cosa es que un turno no es una escena o sea una escena tiene varios turnos sí sí pero necesitas un turno para activar garras y luego garras y luego las garras otra vez o sea son tres turnos no pero pero cuando lo haces va a ser ah claro o si eres un munchin como yo vas vas de pronto y el máster te dice y de pronto van caminando por un sendero y ya van como 40 minutos de partida y dice aquí hay combate máster me voy afilando las garras mientras voy caminando claro Pepe deja de hacer eso nada más van caminando me va a tener que lamentar y Pepe sí claro solo caminando es un punto de rabia ahorita lo recupero los personajes de Pepe deben de llevar esas piedras para afilar este ¿cómo se llama? ¿qué hablas? espadas, cuchillos hay piedras sí 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 pues voy así arrastrarlas cuando hay metal es súper como así como quien no quiere la cosa muy bien lo tienes activo chavos me gustaría continuar pero el tema que sigue es el más largo de toda esta presentación así que tendremos que les dije que esto era larguísimo como la cuaresma no es más largo es como la pandemia que se iba a acabar en tres semanas y ya llevamos dos años muy bien entonces continuaremos la próxima semana hablando de los primero que nada los los mocole caídos entonces Pepe saludos y redes sociales saludos a todos los que nos están viendo saludos a todas las páginas de Facebook como este world latinoamérica como este world darkness méxico crítico 20 al crítico este world of darkness chile etcétera y todos los que me permiten publicar los vídeos a mí me encuentran como José Ángel Domingos Cortés en Facebook con el clásico icono del cruzado además estamos como Corona Roll tanto en Twitter como Instagram como TikTok como YouTube en donde subimos contenido mecánico y que próximamente se viene el vídeo de los camadas de Fenris para que puedas crear a tu camada más óptimo posible muy bien Odile más óptimo donde óptimo significa pasado de lanza si si para algo traemos a Pepe es para que nos enseñe cómo hacer las cosas óptimas y y cómo eso no es óptimo óptimo es que tu personaje sea funcional oh y es muy funcional es muy funcional te va a quedar re funcional chacos pero además es bien humilde vean pues yo quiero mandar saludos a toda la gente de Camarilla México o Latinoamérica al resto del equipo de Juárez by Night y a la gente maravillosa en el chat que que hoy no me asesinaron con chistes malos muchísimas gracias personitas hermosas del chat que hoy no me asesinaron con chistes malos y si lo hicieron no me doy cuenta muy bien ¿y tus redes sociales hoy? a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Odile Clio y a veces desde hace como 6 meses que no lo hago aquí como That Odile Clio pero algún día sucederá no va a ser hoy no va a ser mañana tal vez no se van a les digo que nos falta no y para que entiendan por qué cortamos aquí es porque nos faltaba la mitad de la presentación preparada para hoy ajá Edan ¿cuáles son tus redes sociales y tus saludos? bueno me encuentran en todos lados como Edan Rodríguez dígase Instagram Facebook y Twitter y este también me pueden contactar a través de la página de Juárez By Night en Facebook donde todos los mensajes que le mandan ahí me llegan a mí directamente y podemos hacer platicar cuando tenga oportunidad el tiempo de respuesta siempre puede variar algunas veces es inmediato otros días puede ser que tarde un poco más en contestar pero siempre hago lo posible por contestar todos los mensajes que nos mandan en nuestras redes sociales a Juárez By Night lo encuentran también en todos lados con ya sea Juárez By Night o Juárez By Night TV en YouTube y saludos a Camarilla México Voz Latinoamérica Masterface Cuidador Casual Voces de Lander Circo de Medianoche Cerritos Oscuros La Voz de Angan y La Frecuencia allá en España Chile en Tinieblas Brasil in the Darkness y la Voz de Angan había otro de Brasil Reysacros Brasil no es el libro no es tiene un nombre algo así parecido pero lo olvidé el día de hoy en este momento discúlpenme y creo que sería todo por esta noche así que sin más por el momento a todos los que nos acompañaron hoy y que nos van a estar viendo más adelante en YouTube nos van a estar viendo escuchando el podcast perdón muchas muchas gracias yo soy Odile Clio me acompañaron Edan Rodríguez y Pepo de Coronaro nos vemos en dos semanas en una semana dos semanas y tres semanas porque esto no se ha acabado hasta luego bye